Y bueno, actualizamos esta información porque Joseph Cáceres, justo ahora, acaba de decir que lo que Wadis Haques está haciendo es buscando sonido con Amelia. Guau. O el tuit o el comentario, dejándole saber que él solamente suena por sus obras de teatro y que él es un sonidista también. Entonces, entendiendo esta situación, lo que queremos saber es si estuvo bien o si usted opina que estuvo bien o estuvo mal que la comisión le diera. El espectáculo público le diera la certificación a Amelia Alcántara. Mira, a mí me cae bien Amelia, porque dentro del medio que ella está, ella cumple un papel y ella funge, o sea, ella tiene su personaje bien montado y gusta y o le cae bien a la gente o le cae mal. Ella me cae bien. Sin embargo, yo entiendo que ella no es locutora y ella no agotó los pasos para recibir una certificación que la avala, que la que la certifica, que le que le da esa formalidad de que ella agotó el proceso de que estudió los cuatro o cinco años que hay que estudiar. O pasó por un filtro de gente experta que le permita decir, mira, tú puedes ser locutora. Ahora, si se lo dieron para cumplir una cuota, si se lo dieron porque, bueno, para ellos lucir bien, porque estaban criticando el medio y estaban criticando su forma. Ella no va a cambiar. Esa es ella. Ella va a seguir. Incluso después que le dieron el carné, siguió diciendo más cosas que no están aptas para los medios de comunicación. Para las plataformas digitales, sí, porque eso es otra cosa. Pero yo, yo, Mariel, no estoy de acuerdo porque si ella no es que ella no se ha ganado su espacio. Ella se ha metido en los medios aún no teniendo la preparación y ha ganado el favor del público. Lo que yo no entiendo es cómo van a darle una certificación a alguien que no se ha certificado. Cómo yo le voy a dar un carné de locución a alguien que no ha estudiado locución. Entonces, el mensaje es sé famoso, no estudies que te vamos a dar un carné. Entonces, eso no quita que ella no sea talentosa, que no se merezca el carné, que no, pues, dentro de la plataforma que ella se desenvuelve, pues, tenga una posición, no sé, como importante. Porque la tipa da lo número, pero dar lo número no significa que tú tienes que ser, no sé, certificada en algo que tú no eres. Entonces, ahí yo no entiendo la comisión de espectáculos. Va a criticar a la locutora y al medio por la forma en que comunican, pero ellos no van a dejar de comunicar de esa manera porque ese es el estilo de ese programa. Aparte de que es un programa, es un programa de radio, ¿verdad? Que también se transmite digital. Ellos no producen directamente para radio, sino para digital. No, es multi, no, es multi, ¿cómo te digo? Es multimedios. Cuando digo multimedios, es medio digital y medios. Sí, pero el contenido, el contenido lo que le interesa es la viralidad. O sea, me entiendo. O sea, el contenido es para que rompen redes, no para que rompen radio. Entonces, aunque ellos están emitiendo para radio, no necesariamente, ellos tienen que ser certificados como locutores porque tú tienes que agotar un proceso. Ahora, tú me dices, mira, Amelia duró los cuatro años que se dura aquí, tomó la formación X, se, 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 ay Dios mío, se formalizó en tal área de la locución. Entonces, yo sí le doy el carnet. Pero si ella no hizo nada de eso, ¿por qué le dieron el carnet? Y si ella no es el referente del locutor que la Comisión de Espectáculos Públicos apoya, porque el contenido que se hace en el programa donde ella está, con el respeto de todos los que están ahí, no es de comunicación per se, no es de locución, sino de farándula o de potricar a la gente. O sea, ¿qué es lo que está viendo Espectáculos Públicos en entregarle un carnet a Amelia? ¿Por qué? Para ellos es quedar mejor ante la sociedad. Luego de escucharte, antes de 809-368-0969, hizo bien Espectáculos Públicos dándole una certificación a Amelia Alcántara. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque en esta época realmente la Comisión no es funcional y lo acaba de demostrar. Y o sea, ahí está demostrando la ineficiencia con todo el respeto que tenga el señor Joseph Baez. Y con toda la eminencia, lamentablemente son ineficientes, etcétera, etcétera, y hay que otorgarlo. Ellos están otorgándolo, ¿por qué? Porque tiene sonido, no guadizaques, tiene sonido la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Pero un mal sonido. Pero están logrando su objetivo. ¿Pero cuál es el objetivo? Estamos hablando ahora de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que es ineficiente, que no regula los programas, que no está chequeando realmente. Que no hace su trabajo. En la parrilla, no se está haciendo su trabajo. Entonces, en este caso. A veces hay gente que está cobrando, eso debe de cerrarse. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con Guadis? No, yo estoy de acuerdo con la Comisión, porque ellos sí, en la mediocridad, están siendo excelentes. Ah, ok. Entonces. Me dite la razón, pero como cuando le dite una vueltita. No, mi niña, no, así no. Ellos están siendo ineficientes. Los requisitos para ese carnet es ser bachiller y pasar un examen oral y escrito. No tienes requisitos de estudio de locución y o comunicación. Hay un hueco en esos requisitos. Bueno. Ok, es verdad. Ponme aquí. Es verdad. Yo tomé el examen de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y tú tienes que tener un bagaje histórico. Es verdad. No te exigen ningún tipo de diploma de si tú eres locutor o no. Tú tienes que bien presentar tu capacidad de, por ejemplo, hacer locuciones de todo tipo, saberle una nota luctuosa, saberle una noticia. Una noticia. Tú tienes que tener esa capacidad. Entonces, aunque tú no tengas el título, tú tienes que tener esa capacidad. Y también tienes que saber de historias de la República Dominicana. Que no te lo dicen ahí, pero el examen es más difícil que el diantra. Claro. Bueno, por lo menos en la época cuando yo saqué mi carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿De qué sirve? A mí, a mí, aquí a mí no me pidió nadie mi carnet de Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y yo soy presentador de noticias. A mí no me pidieron eso para contratarme. O sea, la comisión... ¿No sirve? No sirve. Pero son excelentes. Claro. Siendo mediocre, son excelentes. Entonces, en este caso, el director está diciendo que Wadis es un sonidista porque se quiere pegar de Amelia. ¿Y ellos qué están haciendo? Porque ¿qué es lo que ellos están haciendo? Pegándose de Amelia. Porque sabemos que la niña es viral y sabemos que influencia. Sí, exacto. Entonces, lo importante es ser famoso. Y ellos lo descubrieron y dieron la certificación. Excelente. Lo hicieron muy bien porque lo hicieron con una persona que cumple esas cualidades de dar números, de ser famosa, de que tiene un arrastre que influencia a masas de la mejor manera o no. Eso lo decide quien no escucha. Pero... Y de aquí la culpa no es de Amelia. O sea, aquí la crítica no es para Amelia. Es para la comisión. Efectivamente. Porque Amelia no... O sea, dime. Ven, Amelia, que te vamos a dar un carnet de la locución. Ok, yo voy. No hice nada. No, tú no tienes que hacer nada. Vamos a abrir la línea que quiero ir a la gente de la Yes. Ah, pero aquí. Cuéntame, pero ahora. Llama a cabina de Adana Yevo. 809-368-0969. Es el número para hablar con Adana Yevo. En Nexa FM. Ok, aquí hay alguien que dice que está de acuerdo con Marola. Luego dicen, Elliot dio en el clavo. Aprovecharon una falta para apremiar a quien faltó. Ambos tienen la razón. ¡Ay! ¿Ambos tenemos la razón? Sí. Otra persona dice, es algo contradictorio darle un carnet de locución a alguien que no haya estudiado nada de eso. Pero es que, de verdad, no te lo exigen los medios. O sea, es lo que te digo. Pero igual, ellos son la comisión. No importa que no te lo exijan. Aquí no te exigieron el título de graduarte. ¿Tampoco? Nada. ¿Entiendes? No, aquí no. Entonces, es un tema de números. Y que usted entienda que muchas de esas personas se hicieron en las redes sociales. Las redes sociales son las que le dan la posición a esas personas. Ya los medios análogos como esto, 96.9 FM y otra cosa. Y totalmente, el juego ha cambiado mucho. Entonces, la gente está desubicada. Porque hasta cuando preguntan por Adán y Evo en la calle. ¡Ay, yo te veo en un podcast! Esto no es un podcast, manito. Esto es un programa de radio que nosotros transmitimos. Y, obviamente, como se coloca en YouTube, se asume que es una plataforma de podcast. Exacto. Somos dual, en este caso. Donde la comunicación es mixta. Y, obviamente, los que estamos... ¿Tú eres dual? ¿Tú eres dual? No, yo soy... Mono. ¡Ay! ¡Ay, Morch! ¡Ay, Morch! Llegó en Caucasian. Damele ese ladito aquí. Hola, Caucasian. Ponte de este lado. Mira, entonces, ¿qué tenemos más aquí? No, no tiene más nada. Bueno, los dos tienen la razón. Estamos uno a uno. La pregunta es... ¿Hizo bien espectáculos públicos en darle el certificado de locución a Amelia Alcántara? ¿Me de patillo o...? Dale para allá. Dale para allá. Rompe. Yo digo que sí. Yo digo que no. Yo digo que sí, pero oye, ¿por qué? Ponte bien el audífono para sacar el clip bien. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos es ineficiente. Entonces, está haciendo su trabajo de manera ineficiente. Entonces, lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque ellos lo que están reconociendo ahora mismo es números, importancia, y ellos hablan de sonido, pero ellos están adquiriendo el sonido a través de la figura que es. Pero tú sabes, la gente, tú como locutor, que estudia locución durante un año y que se guayen el examen de espectáculos públicos, aún siendo profesionales, siendo buenos locutores y tal vez por nervios, por muchísimas cosas, se queman en un examen y no tienen un carnet de esa institución. Y tú vienes y se los regalas a alguien que ni siquiera hace buen uso del micrófono, de la palabra, y tú la premias con el certificado. Eso, para mí, eso es una vergüenza nacional. No, y haber sancionado el premio. Yo no tengo el carnet, por ejemplo, y yo me formé como locutor. Yo duré un año formándome como locutor. Pero realmente no lo tengo porque no lo he ido a tomar. Pero conozco de gente, colegas de nosotros, que no tienen el carnet porque no les ha ido bien en el examen de cultura general. Es la prueba mayor que ellos le dan. Esa es la más difícil. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que alguien, porque tenga presencia en un programa de radio, tú le vas a dar el premio? Luego de que le llamas la atención y que la censuras por el lenguaje que he utilizado anteriormente, entonces tú la censuras y la vas a premiar con un certificado. Es una incoherencia. Es que el problema aquí no es Amelia. Porque Amelia está haciendo lo que le pagan para hacer. Claro. El problema aquí no es Amelia. Es la comisión, que no tiene credibilidad. Es inoperante. Oye, no tiene sentido. Es inoperante. Voy a sacar un doctor por mala práctica médica. Ya, está cancelado del hospital tal, pero le voy a dar el premio al mejor doctor al otro día. O sea, dime. O no, yo te voy a dar a ti el nombre, la licenciatura, si no me pasa por la universidad. Exacto, no pasa nada. 809-368-0969. Qué descaro. Bien, espectáculos públicos en darle la certificación de locución a Amelia Alcántara. No, yo voy a buscar el mío, mi amor, porque es que no, es que ya yo estoy... Claro. Pero tú puedes ir hoy mismo y grabarte y decir, mira, como se lo diste a Amelia sin estudiar, ya yo estudié, dámelo a mí. Atención a todos los estudiantes de locución, los que han terminado, los que han pasado por una escuela, han hecho clases de oratoria y demás. Vamos todos el lunes, o no sé cuándo, a la Comisión de Espectáculos Públicos a pedir entonces nuestro carnet. Sin el examen. Porque el examen lo dan en noviembre. Sin el examen. Exacto. Es más, una huelga. Vamos todos. Yo me voy a poner a hacer el piquete para que me lo den. El examen. Sin hacer... Sin hacer nada. Sin hacer la prueba. ¿Cuál es la meritocracia? La prueba es difícil. Pero yo he visto gente partirse, que todavía hay gente que está en la televisión y que trabaja en radio, que no tienen ese carnet porque se han partido en el examen. Gente que tú conoces con trayectoria hasta de 10 años, no tienen ese carnet. Entonces nos preguntamos, ¿para qué estudiar? ¿Para qué guayar la yuca? ¿Y para qué ir a buscar un carnet? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Es lo que... Ese es el mensaje que nos da la Comisión. Vaya y estudie y haga todo lo que tengan que hacer aunque no le den el carnet. Porque verdaderamente la experiencia no se improvisa. Y no se lleven de la Comisión, que es inoperante e ineficiente. Y el verdadero sonidista. ¿Y desde cuándo? Y es una falta de respeto decirle a Wadis que él es un sonidista. ¿Oyeron? No, yo vengo con eso, moro. Es una falta de respeto, una gloria de Tepay. A una gloria de Tepay. Que de verdad se aporta. Es igual.